De los mismos realizadores de los exitosos Gómez Frecuencia Latina International presenta Su última gran comedia La Lola No me puede fallar La Lopadilla nunca falla En un mundo donde el éxito y la competencia van de la mano Muchos ansían una vida casi perfecta Una carrera en ascenso Tener la salud de un toro Cero problemas Y todas, todas las mujeres a sus pies Así es la vida de Ramiro Padilla o Lalo para los amigos Mujer, hijo, es una desgracia que yo jamás voy a conocer Mujeriego, a más no poder ¿Terminas tu reunión? Recién estamos empezando ¿Tengo cara de estúpida? ¿Qué tienes? No tienes idea con quién estás metido, Lalo No tienes ni idea No tienes ni idea Hasta que se cruzó con una mujer vengativa Nada me tienes en forma Todo se transforma Nada me tienes en forma Todo se transforma Nada me tienes en forma Todo se transforma No tienes nada que no te lo No tienes ni idea Y la maldición dará fin al Playboy que anda suelto Lalo, te dije que no sabías con quién te metías Que disfrutes tu nuevo cuerpo, linda ¿Dónde está Lalo? ¿Dónde está Lalo? ¡Yo soy Lalo! ¡Yo soy Lalo, Grace! ¡Me puso teta! ¿Dónde está mi pito? Ya era hora que le dieran de su propia medicina ¿Quién es usted? Eh, la Lola Lola Padilla Prima de Lalo ¿Dónde está Lalo? ¿Les parece gracioso que llegue tarde el día de la presentación? A mí me parecen muy poco, profesor Acá está todo Yo soy la única que tiene acceso directo a la computadora de Lalo Y la presentación está acá Lo único que me tiene que hacer es dejar que yo hable con esta gente y los convenza Y usted va a cerrar el trato de su vida Aguirre se tiene que sentar y disfrutar de la función y después nos vamos de puta ¿De quién? Ahora, el más macho de los machos ¿Está con? ¿Y esta paracaidista en quién es? No sé, pero la última vuelta que voy a la abrazar Siéntate, por favor Que le pases a este imbécil Será la más cuero de los cueros Muy difícil hoy, ¿no? Bien, difícil Muy difícil, muy difícil ¿Te parece? Sí, me parece Ah, es la segunda vez que dice mi nombre, todavía no sé cómo lo sabe Yo sé perfectamente que es fe La Lola Creo que nos vamos a llevar muy bien ¿Ah, sí? Amada por unos A mí la verdad no me gusta la comida macrobiótica, pero me encantan los postres ¿No lo comemos? Sin tocar, sin tocar Odiada por otro ¿De dónde saliste tú? Porque Lalo nunca me contó que tú eres una prima Gastón, por favor, escucha Yo sé que tú no eres su prima Y no voy a parar hasta demostrarlo Y lo peor Está por venir ¿Qué le da tu vida? ¿Entonces? Hace tiempo no me ha pasado una cosa así Simplemente me gustaría decir La Lola Un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer Un gran estreno de Frecuencia Latina Internacional Lo hiciste entonces Ahora está mucho mejor